Música Hemos conseguido una victoria bastante abultada que nos va a dar mucha confianza y bueno, hay que seguir así, trabajando así con la misma confianza, con la misma actitud y bueno, lo siguiente es partidos puedo demostrar de que estamos cambiando y de que el equipo ya es otro Estoy muy contento en lo personal el mixe me está dando confianza y bueno, yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible en este caso pues hoy he dado otra asistencia y bueno, lo más importante es que el equipo consigue los tres puntos y hemos conseguido una victoria, como te digo abultada que nos va a dar mucha confianza para el futuro Jugar con Sofian es bastante fácil es un magnífico jugador trabaja tanto en defensa como en ataque y bueno, hace las cosas más fáciles todavía si cabe Nosotros siempre hemos intentado ser el mismo es cierto de que con la llegada del Mixe pues le hemos metido quizá más intensidad el equipo está mucho mejor y bueno, en este caso como te digo está viendo ahora mismo al mejor Valencia esperemos que esto sea el empiece de un largo partido para intentar conseguir siempre la victoria y engancharnos arriba que es nuestro objetivo y bueno, tenemos que seguir así y seguir con esa confianza que la afición es gran parte de nosotros siempre está con nosotros en lo malo y en lo bueno y bueno, ahora mismo pues la verdad que llevamos dos triunfos bastante buenos contra el Barcelona y contra el Betis y bueno, vamos a intentar ir a Sevilla con esa mentalidad de conseguir los tres puntos e intentar pues engancharnos arriba y bueno, junto con la afición pues somos más fuertes y esperamos que estemos siempre hasta final de temporada con ellos